Perdone usted señorita Perdone lo que le digo Si yo le he hablado de amores Es pa' casarme contigo Perdone usted señorita Aparte de que yo sé Si usted es hijo de María Yo soy hijo de José Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita riego las flores Soy virgencita riego las flores Y entre las flores me encontrarás De tu ventana a la mía Me mandaste tu suspiro Y en el suspiro me dices Yo te entrego mi cariño En una mesa te puse Un radillete de flores María no seas tan grata Regálame tus amores Señor no puedo dar mis amores Soy virgencita riego las flores Soy virgencita riego las flores Y entre las flores me encontrarás Y entre las flores me encuentro Es una est factura Y entre las flores me encontrarás En una mesa te puse You may mắn Porque� me cuenta la reina En una mesa me encontrarás Y entre las flores me encontrarás Y entre las flores me encontrarás Gracias.